Los prestadores de servicios como paseos turísticos esperan que este fin de semana se reactive la contratación de sus servicios, pues Mazatlán ya se encuentra con lleno total y muchos visitantes desean conocer la ciudad a través de esos paseos guiados. Se doblegan lo que son las salidas, de salir tres veces al día estamos saliendo seis a siete veces al día en esta temporada alta, pero esperamos que el día de hoy, que ahora sí ya está a reventar Mazatlán, tengamos esa aceptación del turista. Turismo nacional, meramente nacional, es la que nos visita, por ahí estamos preguntando de dónde nos visita la gente, y mucha gente nueva de San Luis Potosí, que es para nosotros algo nuevo. Los paseos guiados que se ofertan a los turistas que llegan a Mazatlán a disfrutar de sus vacaciones, realizan sus recorridos por los principales puntos de atracción, como el Centro Histórico, el Paseo Costero y la zona turística. Se dio a conocer que es durante estos días de alta afluencia de visitantes cuando se reactiva la contratación de paseos guiados, sobre todo por parte de turistas nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!